Definitivamente el I Run For You 2023 fue un éxito y queremos recordarles que este evento es parte de nuestro programa Granadino Solidario, de servicio social del Colegio Granadino, que hacen que la identidad de nosotros, los estudiantes y miembros de la comunidad granadina, se destaque por ayudar a todas las fundaciones y demás personas que necesitan ayuda. Mil gracias a todos por participar, por acompañarnos hoy en nuestra carrera de Granadino Solidario, una carrera que nos une para seguir marcando la diferencia, para hacer impacto social, que es lo que buscamos todo el tiempo. Hoy con nuestros invitados especiales, la Fundación Luciana Tobar, dieron apertura a nuestra carrera recreativa, a todos los patrocinadores, gracias por apoyarnos, gracias por apoyar estas causas, porque ustedes nos ayudan a hacer la diferencia. Gracias comunidad, porque hoy se siente la magia, se siente la grandeza de sentirnos orgullosos de nuestro colegio, de nuestra sociedad y hacer siempre un granito de arena para todos. Primero que todo, agradecer a todos los que se estuvieron a la carrera, también a todos nuestros patrocinadores, que hicieron posible este grande evento. Les cuento que con esta iniciativa, con esta forma de patrocinar a Granadino Solidario, vamos a llegar a muchas fundaciones, a muchas instituciones del sector de Villa María, de los cuales necesitan de nuestra ayuda. La experiencia ha sido muy chévere, Jero tenía muchas ganas de correr desde el año pasado, entonces nos animó a todos como familia, y hemos practicado y hemos estado muy emocionados, nos encanta compartir estos momentos en familia, apoyar al colegio en todas sus iniciativas, y estamos muy emocionados a ver cómo nos va hoy, la verdad es nuestro primer K de la vida. Hola, nos motivó venir a correr la carrera en familia, es hacer deporte, hacer actividades saludables juntos, compartir con el colegio y poder incentivar todo esto a nuestros niños también, para que tengan una vida saludable. Bueno, esta es la segunda vez que venimos, el año pasado la pasamos muy chévere, los niños quedaron felices, y este año queríamos volver a repetir el plan acá. Entonces aquí está nuestra competidora oficial de la casa, la corredora. Sí, quisimos venir, estos espacios son muy buenos para venir en familia, y bueno, yo vine a competir y quedé segunda. Muy bien, la carrera muy bien organizada, muy bien delimitada el recorrido, muy dura porque tiene varias subidas que son muy duras, pero en general la carrera muy bien, las inscripciones, la llegada, nos entregaron la medalla al llegar, y buena participación, veo muchas camisetas azules, entonces estamos muy contentos de que la comunidad responda así a estas invitaciones del colegio. Bueno, he participado durante varios años, este año participé en la carrera competitiva, fue una experiencia muy chévere, hubo más competencia, porque el año pasado quedé segundas, el antepasado de primeras, pero este año sí hubo de verdad competencia como tal. Es una experiencia muy bonita, todo estuvo súper organizado, todo muy claro, los puntos de hidratación siempre súper pendientes de todo, y el ánimo de la gente es lo más lindo.